Consiste en que el rey, la monarquía, intenta controlar todos los resortes de poder que tiene a su alcance, incluida la iglesia y todas las instituciones propias de la iglesia. Evidentemente las órdenes militares son unas instituciones eclesiales y por tanto entran dentro de esa concepción de intento de control por parte de la monarquía. ¿Qué es lo que ocurre a mediados del siglo XII? Que las dos órdenes que existen en ese momento en el reino de Castilla son el temple y la orden del hospital. Y ninguna de esas órdenes es una orden nacida de una lógica de control por parte de la monarquía porque son órdenes que tienen su referente jerárquico fuera de la península. Dependen directamente del pueblo. Evidentemente lo que quieren los reyes en este momento, en un momento en el que buscan el control de todos los resortes de poder, es convertir la idea de orden militar en una creatura de los propios reyes. Es decir, crear órdenes que sean específicamente hispánicas y por consiguiente controladas por los reyes. Y esta coyuntura de mediados del siglo XII es muy propicia porque justamente en este momento se está produciendo un fenómeno que es el de la invasión, la presencia en la península de un movimiento islámico de gran violencia y de gran aparatosidad militar en ese momento, que son los almohados. Por tanto, es una coyuntura que parece especialmente indicada para la creación de estos institutos religiosos de control o controlados por la monarquía. El nacimiento de la Orden de Caratrava, muy rápidamente nos lo transmiten, nos lo cuentan, nos lo narran en su crónica Jiménez Arraba. En la crónica de Remus se nos establece una relación, una narración que nos indica cómo se creó la Orden de Caratrava. Durante mucho tiempo la historiografía la ha aceptado, la ha aceptado como una especie de algo absolutamente sagrado, casi. Esa es la explicación del nacimiento de la Orden. Bueno, se viene a decir, o viene a decir de forma muy sintética, el arzobispo, que los templarios estaban situados en la fortaleza de Caratrava. La fortaleza de Caratrava es una fortaleza extraordinariamente estratégica para la defensa de Toledo, que encuentra él al norte de la actual ciudad real, y es un punto absolutamente geográfico, estratégico, para la defensa del sector nuclear de la monarquía castellana y de Toledo. Bueno, pues parece ser que los templarios, nos cuenta el arzobispo de Toledo, los templarios se asustan, se asustan ante la cometida almohade y abandonan la fortaleza. Y entonces el rey, sin saber muy bien qué hacer, reúne a la curia y ofrece al mejor postor, aquel que estuviera dispuesto a defender la fortaleza, bueno, pues le ofrece entregársela. Y por allí concurría casualmente, dice el arzobispo, providencialmente, subraya el arzobispo de Toledo, que, bueno, pues había unos moques cistercienses, que provenían de la abadía de Fitero. Hoy día, la abadía de Fitero, o mejor dicho, Fitero, la abadía de Fitero no existe, bueno, es una parroquia actualmente, pero ya no existe, monasterio. También, esta localidad se encuentra en la actual provincia de Navarra, pero en este momento era una localidad fronteriza del reino de Castillo. Entonces, el abad de este monasterio, que era un tal rey mundo, se encontraba aquí en la corte, junto con alguna de sus muertes. Y se adelantan, le dicen al rey, ah, no te preocupes, nosotros defendemos esta fortaleza. Bueno, como digo, esta narración, y bueno, fruto de eso, el rey efectivamente les concede la fortaleza de Calatrava a estos moques cistercienses, por lo cual, aquí estaría el origen de la orden de Calatrava. Bueno, hoy día nos sentamos, este relato, como los televisos de historicidad, a un fondo de realidad, y es que efectivamente el rey confía esta fortaleza en 1158 a San Raimundo, que será San Raimundo, Raimundo de la Mata de Fitero, y a los monjes cistercienses. No estaban aquí por casualidad, más bien es el rey de que se fijan los monjes, pero bueno, no podemos ahora entrar en detrás. Lo cierto es que nos encontramos a unos monjes instalados en una fortaleza y generando una suerte de instituto específico, nuevo, que va a estar muy directamente vinculado a la iniciativa de la corona y por consiguiente muy controlado por la real. Bien, en este caso entonces sí podríamos afirmar que la orden de Calatrava, si es hija de esa espiritualidad militar cisterciense, insisto, minoritaria, y que San Bernardo, desde luego, no quiso mientras vivió. Él no hubiera aceptado nunca, tampoco lo aceptaría, como vamos a ver ahora inmediatamente la orden de cisterciense, el nacimiento de esta orden militar, pero luego San Bernardo se había puesto absolutamente, lo que pasa es que había muerto hacía cinco o seis años. Bueno, el hecho precisamente de que Calatrava sea hija de esta espiritualidad militar es lo que explica muchas cosas. Explica las dificultades que tiene Calatrava para institucionalizarse y explica también, que es en lo que básicamente me quería centrar hoy, la necesidad de que nazca una alternativa distinta de orden militar, una orden militar que nada tiene que ver con los esquemas monásticos propia de la Decada Travaquera, que es la Orden de Santiago, que es una milicia muy próxima a los esquemas templarios, desde luego bastante más alejada de estos esquemas monásticos de los que estamos hablando. Pero de todas formas vamos por parte, y antes debemos de responder a la pregunta cuáles son las dificultades a las que hubo de enfrentarse Calatrava para su institucionalización, es decir, por qué esas dificultades. Bueno, son las dificultades que se derivan de algo tan simple como la imagen socialmente inaceptable en ese momento de un monje puñando las armas, es decir, un hombre consagrado empuñando un arma. Esto era absolutamente inconcebible. Insisto que el temple nunca fue eso. Era una imagen que rechazaba a la Iglesia y era una imagen que incluso y sobre todo en la tradición cisterciense resultaba muy bien, mayoritaria, en la tradición mayoritaria. Les pongo el ejemplo muy conocido por otra parte de un abad, el abad es Isaac del Etual, Isaac de la Estrella, un monasterio que se encuentra situado a muy pocos kilómetros de Guatier, Francia. Bueno, pues este hombre, que era un buen teólogo, por cierto, Isaac de la Estrella, en su sermón 48, nos describe, no se refiere a una orden militar concreta, pero nos describe una nueva caballería, dice él, a la que califica de monstruo nuevo, emanado, dice, irónicamente, de un quinto evangelio, ahí os voy a saber dónde se han inspirado esta gente, cuyos miembros usan la violencia, usan la violencia para convertir a los infieles e incluso para despojarles de sus tierras y para asesinarlos. Y dice Isaac de la Estrella, y encima, si ellos mueren haciendo estas barbaridades, resulta que son considerados mártires. Como ven ustedes, más crítica es imposible, por parte de un teólogo, por otra parte, de Cisternas. Bueno, no sabemos, insisto, si Isaac de la Estrella se refería a la orden de Calatrava. Podría haber sido el texto del sermón 48, de hace 1160, 1161, bueno, quizá demasiado pronto, la orden de Calatrava comienza en 1158, quizá se refiera a la propia posibilidad de la existencia de que un monje, efectivamente, empuñe las armas. Es muy probable que sea simplemente una crítica general ante una tendencia que se estaba produciendo entre sus propios hermanos de orden por parte de ese colectivo de moribor. ¿Y en cómo se refleja este rechazo? Este rechazo hacia esta nueva orden. Bueno, pues se refleja de dos maneras. En primer lugar, en una crisis interna que se produce en la orden de Calatrava nada más nacer. En la orden de Calatrava hay, por un lado, inicialmente está el Abad, el Abad Raimundo, unos pocos monjes y unos caballeros que se adquirieron para la defensa de esa localidad, de ese enclave fortificado de Calatrava. Bueno, pues surge inmediatamente un cisma interno. Ese cisma hace que el Abad Raimundo deba de abandonar Calatrava. Es decir, es un cisma importante en el que los caballeros de alguna manera intentan desplazar, y no solo intentan, sino que consiguen desplazar de la responsabilidad de la comunidad Calatrava a la Barra y el mundo, al que expulsan, efectivamente. Por tanto, fíjense, esta crisis es fruto de una manera no muy bien digerida de haber contemplado el nacimiento de una orden en la que unos monjes estén asumiendo responsabilidades militares. La segunda circunstancia que nos habla, efectivamente, de esta dificultad de digerir la presencia de los Calatravos es que el propio capítulo cisterciense no admitió, hasta pasado un siglo, a la orden de Calatrava como una institución definitivamente normalizada en el capítulo. Hubo toda una tensión, y eso que fíjense que la orden de Calatrava ya no era una orden abacial, ya no era una orden monástica. Esos caballeros que se habían sublevado contra el abad eligen a un maestre, un maestre no es un abad. Bueno, pues, aún así, aún así, el capítulo general del cister no admite en su seno, con agrado, la existencia de esa institución que solo es admitida, finalmente a mediados del siglo XIII, por consiguiente, un siglo después, el nacimiento de la guerra. Bien, pese a estas dificultades, la monarquía no está dispuesta a renunciar a su objetivo de crear órdenes militares propias, y es aquí cuando surge la orden de Santiago. Yo se lo voy a resumir mucho, porque es muy tarde, pero vamos a ver si entendemos bien la gran diferencia que existe entre esa orden que acabo de mencionar, la primera de las que nace en la península, y la orden de Santiago. Bueno, la diferencia de la de Calatrava, la orden de Santiago, es una orden de caballeros, es una orden de, es una cofradía laical de caballeros, exactamente igual que el templo. Nace en 1170 y nace en Cáceres, Cáceres en ese momento es parte del reino de León, no del reino de Castilla, como más adelante ocurrirá. Bueno, lo cierto es que